Música Aprovechando que ya está aquí el otoño, vamos a hacer una receta con calabaza. Vamos a hacer en esta ocasión una tarta de calabaza. Una receta con un sabor peculiar a la vez que rico y muy fácil de hacer. Si quieres saber cómo se hace, solo tienes que seguir viendo este vídeo. Música Yo te traigo esa bomba Esa bomba puertorriqueña Lo primero que vamos a hacer para esta tarta de calabaza es coger una calabaza, cortarla, pelarla y cortarla. Si te da mucha presa siempre la puedes comprar ya pelada. Le vamos a poner un film transparente y lo vamos a llevar al microondas aproximadamente unos 15 minutos. A máxima potencia. Una vez que han pasado los 15 minutos hemos quitado la calabaza del microondas. Hemos escurrido un poquito el agua que he soltado y la hemos incorporado en un recipiente más grande. Como vemos la calabaza está bien, ¿vale? Se puede estrujar y romper con un cubierto, con una simple cuchara. Ahora vamos a seguir añadiendo el resto de ingredientes. Azúcar moreno Vamos a añadir también los huevos El yogur Añadimos también la nata para montar Un par de cucharadas de harina de trigo Canela, canela molida Nuez moscada recién rallada Y un poquito también de jengibre Jengibre que voy a rallar ahora mismo también Y ahora para intensificar todos los sabores Un pelín de sal Un poquito, ya está Y una vez que hemos añadido todos los ingredientes en el bol Solo queda triturarlo todo, ¿vale? Recordad que la receta la podéis ver también en mi página web Que aparece en un comentario fijado debajo del vídeo Donde aparece todo, tanto el vídeo como la receta paso a paso Como hemos dicho, trituramos Hasta que quede todo bien integrado Pues como vemos Ya está todo bastante bien batido Aunque parezca que está muy líquido Luego cuando está en el horno, cuaja, ¿vale? Ahora vamos a seguir con el siguiente paso de la receta Ahora lo que hemos hecho ha sido coger un molde alto para horno En este caso he cogido este de aluminio Que está bastante bien Y lo que he hecho ha sido poner un poquito de papel vegetal Papel de horno en la base No creo que fuese necesario Pero por si acaso lo pongo y así me evito cualquier tipo de problema Una vez que hemos tendido nuestro amasado harddress ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Lo hemos puesto bien por los bordes ¿Vale? Bien pegado a las paredes El sobrante lo cortamos Pero no todos los sobrantes Y ahora lo que vamos a hacer es añadir garbanzos en la base Esto simplemente es para que los harddress La base no suba Si no precalentamos la base Como nuestra mezcla que tenemos es muy líquida Lo que puede pasar es que se empape Y no quede bien, quede crudo Así que ponemos una buena base de garbanzos Le damos un primer golpe de calor a la masa Y ya luego cuando esté Ponemos toda la mezcla Y le damos otro golpe de calor Y una vez que ya ha quedado el borde bien Lo vamos a llevar al horno Aproximadamente unos 10 minutitos A 180 grados Y una vez la masa la hemos dejado unos 10 minutos en el horno Vamos a añadirle El relleno Que batimos antes Como hemos dicho está muy líquido Pero luego en el horno Cuajará Cuando esté todo añadido Lo llevaremos al horno A unos 180 grados Durante aproximadamente unos 40 minutos Función arriba y abajo Pues como hemos dicho Una vez que hemos llenado Nuestro molde con la mezcla Al horno Después de haber tenido la tarta Unos 45 minutos en el horno Este resultado La hemos dejado un poco que enfríe Vale Un par de horitas así Y la hemos cortado Y como veis Ha quedado una capa Más dorada por encima Gracias a la propia calabaza Y el azúcar moreno Por dentro Está bastante blandita Hecha pero blandita Y la masa por fuera De la masa quebrada Muy rica y muy crujiente Si te ha gustado esta receta Dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!